A la calle salí y compré un cartón, telepingo jugué y mi vida cambió, porque siempre elegí apostar al mejor. Bueno, me llamo Bernardo Vera, soy del barrio San Rafael de San Lorenzo. Saqué este premio, ese lindísimo auto, y le digo a la gente que tenga fe y que compre la boleta, que saque como yo también. San Lorenzo, telepingo número uno.